Brasil 2014 2014 Estamos a solo 2 minutos Tiene que ser acá Tiene que ser la 2000 Vamos un poquito más adelante Tendría que estar, tendría que aparecer Qué clima que hay, acá sí que se está viviendo Se vive el fútbol Hicieron muy bien Muy bien la FIFA Porque había gente que dudaba sobre si Brasil Es un lugar futbolero Pero yo por lo que veo Me parece completamente que sí Vamos a estacionarnos acá Que justamente hay lugar para hacer esto Bueno, si nuestros cálculos nos fallan Jorge Estamos a metros nada más Estamos a metros de Brasil 2014 Un sueño, un sueño cumplido Increíble, algo Yo quería poder decirle a la gente Que pateé una pelota en Brasil 2014 Te diste un sueño Un sueño El gusto A ver, 2018 2016 2014 Brasil 2014 Brasil 2014 Acá, acá Jorge es Brasil 2014? Acá mismo, en este punto que estamos acá Estamos en Brasil 2014 Llegamos Llegamos Espectacular Y yo creo que tenemos que dejar un mojón. Finalmente, después de un esfuerzo de producción sin precedentes, estamos en Brasil 2014. Esto es Brasil 2014 para los argentinos. Algunos dirán que no hay clima, algunos dirán que no existe. Pero acá está. Existe y gracias a nosotros podemos empezar a palpitarlo. Jorge, me voy a dar un lujo, me voy a cumplir un sueño que es jugar en Brasil 2014. Un orgullo. ¿Sí? Permitime. Igual, Jorge, déjame decirte que todavía no hay mucho clima de Brasil 2014. Y también es cierto, hay que decirlo, más allá de nuestro entusiasmo de haberlo encontrado el lugar, que en el fondo, en el fondo esto sigue siendo un circo. Jorge, mirá. Mirá. Tremendo. El circo de Blatter. La indiferencia, ¿no? La indiferencia. Tengo una preguntita. ¿Le gustaría ir a Brasil 2014? No. No. A pesar de que están en Brasil 2014. Sí, hay gente que no lo sabe. Señor, ¿le gustaría ir a Brasil 2014? No, no le gustaría. Jorge, es tremendo. El argentino no quiere ir a Brasil 2014 a pesar de estar pasando por Brasil 2014. No se da cuenta. Es una metáfora sobre lo que nos pasa siempre a los argentinos. Y que eso se da contradictoria, ¿no? Sí. Y la más coherente del mundo. A la vez. Sí y no. Sí y no. Señor, ¿quiere ir a Brasil 2014? Sí. Acá está. Estamos en Brasil 2014. ¿Usted sabía? La gente escapa a la responsabilidad. ¿Qué le podemos pedir después a 11 tipos que ya están hechos económicamente, que pongan la cara por nuestra bandera cuando gente que debería querer ir a Brasil 2014 escapa a su responsabilidad? Esto es importante destacarlo y es así como se vive Brasil 2014 para los argentinos. Realmente deja mucho que desear, ¿eh? Pensé que me iba a decepcionar, pensé que no íbamos a encontrar Brasil 2014, que era toda una mentira. Pero me voy más decepcionado aún porque es una realidad, la tenemos, la tenemos aquí en nuestra ciudad y la gente, el ciudadano de a pie, que pasa caminando, que pasa corriendo, no se quiere hacer cargo de estar en Brasil 2014. Realmente una vergüenza como nación, como argentino, me siento defraudado, decepcionado porque no queremos vivir Brasil 2014. No, no. Señora, ¿quiere ir a Brasil 2014? Ya fui. ¿Ya fue? ¿A Brasil 2014? No. Ah, porque estamos en Brasil 2014. Fíjese. El cartel no nos deja mentir, la señora ya fue a Brasil 2014, una adelantada, una adelantada quizás en el tiempo y bueno, nada que decir. Estamos todo adelantado. Nada que decir, nobleza obliga. Paco, ¿querés ir a Brasil 2014? Mirá. ¿Sabías que estamos en Brasil 2014? No. Justamente, estamos en Brasil 2014. Tanto que se habla, ¿no? Tanto que se habla en los medios y nadie sabe dónde era. ¿Te vamos a permitir? ¿Alguna reflexión? ¿Podés jugar al fútbol en Brasil 2014? Espectacular, ¿qué se siente? Un logro. Dediqué mi vida a esto. Exacto, ¿tu nombre? Roberto. ¿Quién sale campeón? No lo digas, no lo digas, después del corte. Perú, perfecto. Gracias, Roberto. Un gusto, ¿eh? Bueno, alguien que se animó a jugar en Brasil 2014, por favor. Y yo también me quiero dar el lujo. Espectacular, Jorge, muy bien. De cabecear. ¿Sabe que estamos en Brasil 2014? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe que estamos en Brasil 2014? Sí, señor. ¿Acá es Brasil 2014? Es la realidad Brasil. Espectacular. Y justo a esta altura es el 2014. Así que como faltaba el cartel... ¿Usted ve que hay clima de Brasil 2014? ¿O es una plaza más? ¿Cómo...? No es una plaza más. Una plaza más, por ahora. Sí, por ahora. Por ahora. Tampoco hay mucho optimismo con la selección. Ajá. Para mí, para mí lo personal deja mucho que desea. Ah, sí. Me parece, ¿no? Yo como futbolero viejo que soy... ¿Hincha de...? Este... Hincha de Huracán. Hincha de Huracán. Sí. ¿Quién sale campeón? Vos, vos. ¿De la B, decís vos? Sí. Hay tres equipos. Hay tres equipos. Hay tres equipos. ¿En la realidad ya salió Banfield campeón? Banfield y Defensa y Justicia. Ahora está independiente, está perdiendo. No me gusta que nadie pierda, pero en este caso, como futbolero, me gustaría que hubiera A usted le sirve. Ahora, fíjese esta reflexión. Se viene al Mundial en diez días, yo le digo, ¿quién sale campeón? Y usted lo primero que piensa es, en la B nacional, ¿no? Así, sí. ¿Qué lejos que está el Mundial de nosotros? Muy lejos. A pesar de que... Y a la B está cerca. Sí, sí, sí. Y estamos a quince días. Quince días y a quince metros, ¿no? A quince metros, claro. ¿Quieres jugar un poquito al fútbol en Brasil 2014? Así se da el lujo de jugar en Brasil 2014. En Brasil 2014, haga un jueguito, haga un jueguito. No, mucho, como estoy con la ropa. No, no, sí, con la ropa no se puede, entonces. Brasil, Brasil, Brasil 2014. Los veo trabajar y me parece bárbaro. Es una colaboración que... Hay que la gente que trabaja, tanto sábado, domingo, también como todos los días. Para mí es una alegría, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, señor, por la participación, ¿eh? Jorge, tuvimos fútbol en Brasil 2014, sinceramente. Fútbol, y demostramos que... ¿Qué demostramos? ¡Qué buena pregunta! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!